El defensa uruguayo José María Jiménez se encuentra listo para ser titular este sábado 30 de junio en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018 ante Portugal, luego de superar sus molestias físicas. Jiménez disputó los dos primeros encuentros del grupo A contra Egipto y Arabia Saudita, mientras que se perdió por sus problemas musculares el cotejo frente a los rusos. El técnico Washington Tavares tendrá equipo completo para encarar a los lusitanos en la cancha del estadio Fitch en Sochi. Este viernes, el conjunto sudamericano dejará su centro de concentración en el Borsky Sports Center para viajar a la sede del compromiso de octavos de final. La selección de Uruguay pasó como líder del grupo A con nueve unidades y se medirá a Portugal que pasó con cinco puntos y se colocó en el segundo sitio del sector B, Notimex.